Bien, ayer jueves fue el Día del Escritor. No tuvimos a ningún escritor en el día de ayer, pero sí tenemos en el día de hoy. Y viene con plus porque viene con invitación para la presentación de su nuevo libro. Aníbal Lidving, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Bien. Bueno, feliz día primero. Gracias. Ayer fue el Día del Escritor. Todos los días es el Día de Todos. Ah, sí, bueno, está bien. Bueno, trajiste tu nuevo libro. Mis nuevos, nuevos libros. Bueno, tengo acá el libro de oro de Messi y usted tiene el libro de oro de Argentina, campeón. Yo soy autor de libros, tengo más de 50 libros, tengo una carrera de 40 años. Este año cumplo 40 años en medio de comunicación. Mire mi cara, por eso estoy cansada, estoy viejo. Y hace 18 años hago libros para chicos y adolescentes relacionados con datos curiosos para que los chicos sepan. Y bueno, Argentina salió campeón. Sí. Y hicimos con BR Editoras el libro de oro de Argentina, campeón, que en un año hicimos tres ediciones. Ajá. Y ya que hicimos el libro de oro, dije, el año pasado, en julio, hacemos el libro de oro de Messi y viene la Copa América y hacemos el libro de oro de Argentina, campeón. Y como los sueños se cumplen, acá están los libros. Pero mirá vos, por favor. Que son, hay muchos libros de fútbol, pero estos salieron muy bien y aunque no lo creas, estos en los rankings de libros, estos dos están entre infantil y juvenil, hay un universo de 10.000 libros alrededor. Este está 30, ese está 70. En el puesto 30 y 70 de 10.000. Así que estoy muy contento por el éxito. Son libros fáciles de leer, de datos cortos. Eso, ¿qué encontramos adentro de estos libros? Bueno, Messi, estadísticas, goles, pero también historias de su vida, ¿no? Porque lo que quiero recalcar de Messi, que lo presentamos mañana en Faber Libros. Sí. Mañana a las 16 están todos invitados a Faber Libros, que va a haber una presentación del libro, pero además un concurso de preguntas y respuestas. Me encanta. A ver, ¿quién sabe más de Messi? De Messi y después hacemos de la selección argentina. Me encanta. Bueno, ¿quién sabe? Para chicos y chicas de 8 a 12 años, y el ganador, el de la final, se lleva un libro de regalo. Vamos a dar tres libros de regalo y una sorpresa más que luego te voy a dar a vos. Bueno, estos libros traen datos curiosos. Por ejemplo, el libro de la Argentina Campeón, termina siendo la historia de todos los equipos campeones de Argentina, porque la Copa América es el campeonato de selecciones más antiguo del mundo. La Eurocopa es de los 60, que empieza hoy. Pero esta viene de 1915. Es posible que la de 1910, no estaba homologada por la FIFA, pero ya era. Y bueno, nosotros tenemos 15 campeonatos. Entonces, es muy importante la Copa América para nosotros. Y termina siendo un libro de historia también, porque vas viendo cómo van evolucionando los estadios. ¿Dónde se jugaba en 1920? En Barracas, en un estadio nuevo para 20.000 personas. Y la gente sacaba en anda a los jugadores que salían campeones. Toda, como era, hace 100 años estamos hablando. Y bueno, muchos datos extraordinarios de jugadores, de cómo estaban formadas las selecciones. No era todo Boca-River. Está muy bueno. Y Messi, lo que a mí me sorprende, que yo quiero hablar mañana, lo voy a hablar, hablo 10 minutos y después vamos a las preguntas. Que es lo que les interesa. Igual el libro, los chicos quieren saber bien de qué se trata este libro, qué es lo que tiene adentro. Mirá, dice así, escribí esto. Incluye datos curiosos, goles, anécdotas, récords, cantitos, porque hay muchas canciones de Messi. Ah, mirá vos. Yo que hice varios libros de fútbol, de Maradona, hay muchas canciones conocidas, pero de Messi hay más de las que vos te pensás. No las últimas. En España hay muchas lindas canciones. Y todo lo asombroso que rodea al mejor jugador del mundo. Yo de Messi saco esto, que aún siendo un talento tuvo que reconvertirse, tuvo que mejorar. Él en el 2008 no pateaba tiro libres, le enseñaron a patear tiro libres. Para ser campeón del mundo tuvo que jugar de otra manera y rodearse de otra. Es como un ejemplo de que en la vida las cosas a lo mejor no salen de una manera, pero se pueden lograr de otra. Si tenés constancia y pasión, yo uno, dos palabras. Pasión, que no es Dale Gamper. Pasión es ponerle corazón. Claro, pasión es decir, no, con Dale Gamper es lindo, pero no llegamos a ningún lado. Es poner todo lo mejor que tenés adentro. Y constancia, porque las cosas no salen en un minuto. Esa es la verdad. Y lo logró Messi, y lo logró. Y también historias de las inyecciones que se daban para el crecimiento. Encontré un video del doctor y se las daba él mismo. Era un jovencito. Y también el desarraigo de irse a España. Todo era, bueno, Messi ganó plata. Es cierto, le fue muy bien, pero hay una historia de sacrificio. Y también se bancó, en el 2018 las críticas eran muy despiadadas. Sí. Y bueno, pero se sobrepuso. Esa parte de la historia es, se sobrepuso. Y cuando dijo, ya está, yo lo entendí a Messi. Cuando dijo, no me importa, voy a hacer mi camino. No, no, cuando ganó la Copa del Mundo, que la recibió, y después le dijo a la familia, ya está. Yo lo entendí. A mí, Messi no me debe nada. Ya está. Ya está. Juega ahora, hace goles, espero que se divierta. Ya está. Como que lo había logrado. Y eso me parece un lindo ejemplo para todos. No importa lo que quieras lograr. A ver, yo te voy a decir una cosa. A los 16 años leía a Borges por primera vez. Y entendí el 30%. Y dije, ¡guau! Como escribe y supe que no iba a poder escribir como él. Como él. Sin embargo, sin saber que podía ser escritor a los 16 años, estoy, saqué libros y cumplí mis sueños. Y llegué a lugares que no pensaba que podía llegar. Y te voy a decir una cosa más. Como Borges nos une algo. Sí. Él no ganó el premio Nobel y yo creo que no lo voy a ganar tampoco. Así que en eso somos iguales. Aníbal, ¿cuántos libros tenés? Y ya son más de 40 libros. Muchos, ¿eh? Sí, muchos libros que en toda América Latina vendo más en México que en Argentina. Nadie es profeta en su tierra porque el mundo está globalizado de verdad y entonces no sabés lo que le cae a uno y lo que le cae a otro. Así que, bueno, estos libros, obviamente, en México la selección argentina no somos muy queridos. Pero Messi sí. Este libro está en México, salió ahora. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? Este libro, los libros de datos llevan entre 5 y 6 meses. Te explico por qué. Primero porque es fácil encontrar. Y Messi hizo 91 goles en el 2000. Eso es fácil. Los primeros 50 datos son fáciles. Pero después empezás a buscar y te tenés que ver. Y aparte querés sorprender al lector. Claro. Pero aparte, los chicos de 10 años, los que nacieron hace 10 años, Messi ya era Messi. Claro. Y no conocen la historia anterior. Messi ya había ganado 4 balones de oro cuando los chicos de 10 años tenían, habían nacido. Entonces no conocen la historia pasada de Messi. Capaz que para un tipo grande dice, esa ya lo sé. Pero sin embargo, lleva tiempo. Porque aparte no podés estar leyendo 10 horas sobre algo. Porque decís, ya me pudrís. Ya está, mi amor. Claro, no lo hago por pasión. Lo dejamos para otro lado, lo dejamos para otro momento. Y aparte te permite pensar, decir, ¿de dónde puedo sacar información? O sea, yo trabajo mucho a la mañana y a la tarde pienso. Porque el trabajo es pensar. Sí, obvio, totalmente. Todo trabajo es pensar primero. Sí. Después es hacer. Así que bueno. Bien. Este libro entonces se va a presentar mañana sábado en Faber Libros. A las 16 horas. Bien. Y tengo una cosa para usted. Ah, ¿en serio? Sí, ¿puedo? Sí, obvio. Se va a enojar el de la cámara si me levanto. Le traje, hice, mire, hice estas medallas. Yo hago medallas. Con la tapa del libro, mire qué lindo. Mirá qué hermosa. Bueno, los que ganen el libro por las preguntas y respuestas se llevan una medalla de regalo. Hermosa. Bien. Hermosa. Y luego vamos a la parte de venta. El que compre un libro, y se lo firmo obviamente, el que compre un libro mañana en Faber se lleva una medalla de regalo que ustedes dirán. Hay 50 medallas nada más en el mundo, así que dentro de 100 años pueden ir al precio de la historia y venderla por 100 mil dólares. Pero ahora quedan 49, ¿puedo pararme, señor director? No, tome, ve. Mejor así, así no hacemos lío, ahora bien. Ahora quedan 49 y usted tiene su medalla de la vuelta y tiene su medalla, usted es la primera que se pone la medalla del libro de oro de MES. Qué placer, qué orgullo. Bueno, así que bueno, que están todos invitados. El dibujo que me estoy dando en vivo. Es una privilegia, es récord Guinness, es la primera que se pone la medalla del libro de oro de MES. ¿Podrán? ¿Podrán? Guinness tiene un 10 mil dólares por el récord. Por este récord espectacular que encima fue en vivo, mirá. Fue en vivo, así que bueno, mañana en Faber a las 16 horas y bueno, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contento y nos vemos. Ah, yo vivo en Rafael hace 13 años porque dicen, ¿quién es este autor? Yo vivo en Rafael hace 13 años, me pueden ver caminando por la tarde. En cualquier lado. En cualquier lado. Aníbal, si no pueden ir a Faber, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Lo consiguen en Faber o en la competencia de la doctora Escandel? Bien. Acá hay buenas librerías. Sí, muy buenas, espectacular. Los libros de fútbol ayudaron a muchos chicos y chicas a acercarse al mundo de los libros. Me vienen los padres y dicen, no leía nada, pero agarró el libro de fútbol. Y yo lo que hago es esta invitación. 20 minutos al mes, lleva a tus hijos a la librería a ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A veces no hay plata, es verdad. Pero está, yo digo que está, los videos de gatito y perrito. Están las memes, está TikTok. Y hay una opción que se llama libro que es divertida y que hay que conocer. Pero si no te acercás, te vas a perder algo buenísimo. 20 minutos al mes, visitar las librerías de Rafaela, que son muy buenas y te atienden, espectacular. Aníbal, gracias por venir, éxitos y te esperamos para el próximo libro acá para que nos hagas la presentación. Por supuesto, gracias. Gracias y feliz Día del Escritor. Gracias. Aníbal Littlinger entonces aquí con nosotros.